Buenas amigos, ya estamos de nuevo con todos ustedes. Bien, en unos instantes tendremos la visita de Daniel Closa, que hoy dedicará su sección a los planetas y a la distancia que los separa. Verán que calcular esas distancias no es tan difícil como parece. Antes queremos dar la bienvenida a un colaborador que vuelve al 100% con toda su artillería televisiva a punto y que hoy llega para recordarnos un programa cargadito de números uno. Sí, el espacio se llamaba A su aire, así que prepárense porque hoy nos vamos de concierto con el gran Raúl Díaz. Bienvenido, Raúl, vamos. Ahí estamos. Gracias, 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 gracias. Marta, Juanjo. Encantado de poder estar con nosotros. ¿Qué tal todo? Bien. Pues muy bien, muy bien, muy bien. Cómo me gusta el calor de los aplausos. Tú dirás si el recibimiento ha sido bien. Pues similar al que recibían los artistas en 1974 que actuaban en A su aire, un programa musical que dejaba que los cantantes eligieran donde querían dar su concierto. Y claro, como veremos, muchos de ellos optaron por cantar cerca de los suyos, en su pueblo o en su barrio. Así de paso, pues me envían una especie de homenaje a sus paisanos, ¿no? Claro. Sí, y algunos de los vecinos acabaron ejerciendo de presentadores anónimos. Ya verán, hubo otros artistas que se decantaron por lugares más peculiares, como es el caso de Karina o Rosa Morena. Yo, sinceramente, prefiero el calor de la familia y de los buenos amigos. Estamos recordando un programa de principios de los años 70, se llamaba A su aire. ¿De qué cree que trataba? ¿De qué iba? La verdad es que no lo sé. Ahí está el problema, déme un apunte. Hola, me llamo María Alba y estoy estudiando sexto de bachillerato en el Instituto de Granollers. Hoy estamos todos muy contentos porque en nuestra sala de actos va a actuar a su aire Karina. No somos de Romeo ni Julieta, actores de romances y penales. No somos de Julieta, ni estamos en la Italia medieval. Si pudiéramos viajar 40 años para atrás, ¿a qué concierto le gustaría asistir? ¿A uno de Lola Flores? ¿A uno de Karina? ¿A uno de Luis Llach? No, Lola Flores. Lola, quiero tus besos de nosiría, Lola, Lola. Quiero que sepa que tú eres mía, Lola, Lola. ¿Te conocía Lola Flores? Sí, sí. A ver, explíquemelo esto. Venía a trabajar, ella venía a la paloquería mía, sí, señor, sí. Allá a la diagonal. ¿Cómo era? ¿Como persona? Persona extraordinaria, muy espléndida. A su aire lo presentaban personas anónimas. ¿Se atrevería a hacer de presentadora? Uy, qué difícil me lo pones. Señoras y señores, ahora les presentamos a Rosa Morena, que está en buena compañía. ¡Sabor a menta, qué rico está! ¡Sabor a menta, como tu amor! ¡Sabor a menta, yo quiero más! ¡Sabor a menta! ¡Sabor a menta!